¿Qué es el jurado de San Rafael? Por confiar en una modalidad que es la modalidad de concurso para llevar adelante las obras públicas. La modalidad de concurso consideramos desde el Colegio de Arquitectos que es la mejor forma de llevar a cabo un proyecto porque es abierto, participativo y además tiene una condición de aceptación de la gente al ser elegido entre muchos buenos proyectos. Invitamos a todos los arquitectos de Mendoza, del país, para que sea esto un puntapié inicial para empezar a hacer la obra pública en Mendoza. Hoy ya se dio el ganador de público conocimiento. Si me permiten les digo el nombre, es un estudio de Mendoza, del arquitecto Alejandro Weisman. Un proyecto que consideramos, se separó un poquito más de todos los demás por los conceptos que tenía y necesitaba la zona. No era fácil el concurso, a pesar de ser de una escala chica, porque proponía un lugar de un conflicto urbano bastante importante que es el de la ex terminal de OVNIUS y fue muy bien encarado en la parte urbanística y en la parte de edilicia también.